Todos hablando en el programa DEN, en el canal DEN, en el 22, donde se hace el periodismo libre e independiente y se bancan como pueden, pero en libertad. ¿Qué crees? Para mí tenés que ir al DGS algún día igual. No, es una mierda. Un ratito. No, no, es un... Sí, un día, un día, mirá, un día que me vuelva de hacerme los análisis y me digan que está todo mal, me meto y hablamos. La famosa mancha venenosa. Bueno, escuché una cosa. Ay, ¿qué quiere ahora? Dios mío. ¿Cómo está, Morecán? Sí. Está pesado. ¡No, no! ¡No! ¡Con el ojo! ¡Con Dios! Con la música de Camilo Sesto, Camilo Sesto. ¿Qué te veo, Camilo Sesto? ¡Ah! ¡Ah! ¡A lo de mí! ¡Claro de mí! ¡A lo de mí! ¡Qué bien la foto con Messi, el Ibu Martínez, Messi, la señora de los dos, y Macri. Un aplauso para nuestro señor presidente, Macri. Una foto que el gobierno no pudo. Sí, ahí dando un meme, dando vueltas, que está el bolto con los sándwiches de miga. ¡Ah! ¡Seko! Sí, es para que lo vean los jubilados. ¡Los de su cotisón! Dice que los jubilados. Mira, dice, ¿qué es eso? Me parece que se la vieja de son sándwiches de miga. Sí, sí. Le van a morder la mano. Bueno, según dijo hoy Alberto Fernández, sin caerse la cara al piso de vergüenza, dijo, yo me voy a ir de este gobierno sin llevarme absolutamente nada con lo mismo que entré. Alberto, somos pocos y nos conocemos bien. ¿Estás seguro vos y tus amigos no se llevan nada? ¿Tus amigos no se llevan nada? Mirá que en el gobierno tenés mucha gente, tenés muchos favores. Hay muchos que se hicieron muy ricos. Ahora te pregunto, ¿Cerruti entra igual que como... ¿Sale igual que como entró? Mirá. Linda foto esta. Mirá el tibu lo que es. Es grandote. Con razón me gritan tibu por la calle. Ay, Dios. Igual. Esa es la foto cómica, esta es la foto... Chicos, esto es una realidad. Tenemos que tener un país que se parezca a esta foto, no a esta payasada. Realmente. Vos sabés que con el Tití Fernández, yo la verdad que en algún momento traté... ¿Eh? No. En algún momento traté de estimarlo, pero cuando estuvo mal el corazón, cuando pasó esa desgracia terrible, que yo la verdad que lloré mucho al lado de él porque uno es padre, y donde puede me pega. Vos mirá lo que es el kirchnerismo. Mirá, te voy a contar una anécdota. Recién venía por acá por Firroy, y pasaba una pareja muy parecida a las que mataron al nene. Digo, parecían ese aspecto, ¿viste? Las dos abrazadas. Entonces freno con el auto y le digo, pasen. Pasan. Nada, facho. No. Boludo, decime gracias, maleducada de mierda. Te das cuenta que van con el odio genético, el odio en las venas. Están enfermos de odio. Cristina enfermó a todo el mundo de odio. Bueno, Alberto dice que se va a ir de la presidencia sin llevarse nada porque es un canto a la honestidad. Alberto, vos te llevaste la vacuna, te llevaste un montón de vidas que no hacían falta por poner el inútil de Ginés González García y Bisotti. Te llevaste, bueno, no voy a hacer el decálogo de todo lo que te llevaste que a veces no se lleva uno en plata. Por lo menos tu mujer se llevó varios viajes que no hubiera hecho nunca en su vida, entre ellos avión particular para ir a Formosa a visitar a la familia, ¿no? Cosa que no lo puede hacer ni mi mujer, ni a mí ni a nadie. Cansar un avión como si fuera ella con guita nuestra y andar dando vueltas y paseando a los amigos, ¿no? Los amigos de tu mujer se llevaron un montón de prevenas, ¿no? Como viajar a Europa, ir de asistente peluquero, manicura, piedra pome, ¿entendés? Pero bueno, la verdad que lo que diga Alberto no le importa a nadie. Lo que sí importa es la desgracia que estamos pasando con los jubilados. La vergüenza de hoy cuando le querían convencer a los jubilados que a pesar del aumento no van a pagar ganancias. El jubilado con el aumento se va a 360, ponele, el que gana más, y ganancias después de los 400. Y le siguen mintiendo y metiendo el dedo en el culo. Ahora yo voy más atrás, digo, ¿no? Desde que cuando yo era chico mi abuela iba a cobrar la pensión, la jubilación y pasaba por Bonafide y éramos cuatro, cinco nietos, cinco, y nos traía todo la bolsa de Bonafide con caramelos y los nugatones en barra y el café Franja Blanca. Compraba todo y venía a casa. Hoy saqué la cuenta y si un jubilado hace eso, se gastó la jubilación en los caramelos, el café Franja Blanca de Bonafide. Y a día de hoy nosotros llamamos Cabrales que es el mejor del mundo, ¿no? Pero ¿no les da vergüenza, digo, después de 70 años, 80, no sé, ponéle la cantidad de años que quieras, que los jubilados siempre pasen a ser crotos en la Argentina? ¿No les da vergüenza? ¿No dicen la estupidez grande como una casa Cerruti hoy que la gente que gana? Todos están por encima de la canasta de la familia. ¿A quién conoce Cerruti que está por encima de la canasta? Además, te cuento, hoy Osde, que es lo que tenés vos y tienen todos, pero ustedes tienen la más cara, la más barata de Osde, sale 125 lucas. ¿Me entendés? Y dice, bueno, claro, el jubilado tiene que ir al hospital. ¿Y vos por qué tenés que tener Osde? ¿Por qué los políticos tienen que tener Osde si el jubilado va al hospital? En Estados Unidos, que hay democracia, el presidente se atiende en el hospital público. ¿Por qué tienen que ir todos a dónde? ¿Al Mater Dei? ¿Dónde mierda es que van? Otamendi. Al Otamendi. En la escuela. Yo estuve en el privado de Cristina de Otamendi, es un piso con escritorio, estar... Es una suite. Parió un amigo mío y la mujer y lo conocí. Cuando ella lo ocupa, me contaban las enfermeras, hay orden... Primero, que no puede subir al ascensor nadie si sube ella. Y segundo, que las enfermeras y todo tienen que mirar para abajo porque no la pueden mirar a los ojos. Porque como... Yo no sabía por qué era. Yo creí que era por buena. No, es porque como ella... Si te mira, te convertís... Viste que había un personaje medusa de la mitología que te miraba y te convertías en piedra de sal. Bueno, con ella te mira y te convertís en mierda. Porque todo lo que ella mira se convierte en mierda. Todo lo que ella toca se convierte en mierda. Todo lo que ella dice acompañame se transforma en mierda. Yo creí que lo hacía de soberbia, de mierda, pero no lo hace para salvarte de que seas una mierda. O sea que si la ves, mirá para abajo ni la saludes porque la saludaste y al otro día todo el mundo te dice vos sos una mierda que la saludaste. Pero realmente por culpa de todos estos atorrantes de todos los partidos políticos de todos los partidos políticos siempre estamos discutiendo algo que jamás habría que discutir que es los jubilados. Los jubilados pagaron toda la vida. Toda la vida. Yo saco la cuenta de lo que he pagado de jubilación. Hoy tendría que retirarme con 500 lucas. Voy a ser un soberbio hijo de puta. Yo hoy tendría que jubilarme y tengo ya 5 años más para jubilarme. Tengo 70 con 500 lucas por menos. Lo que pasa es que ir a comer a Puerto Madero me sale 60 y si me dan 56 quedo abajo 4. O sea que me tengo que romper el orto con 3 laburos para poder darme el gusto de comer donde yo quiero. Los jubilados cuando se jubilan en la Argentina no pueden tener ni el médico que quieren ni la comida que quieren ni la salida que quieren ni la fiesta que quieren ni la ropa que quieren ni la calefacción que quieren ni el aire acondicionado que quieren ni la casa que quieren un carajo lo que quieren porque cuando te jubilás en este país lo dijo Alberto Fernández en una de sus frases célebres es muy caro mantener a una persona después de los 65 años olvidate Alberto apaga la vela y un tiro en la nuca ya con eso lo solucionamos son unos sinvergüenzas unos hijos de puta caradura que dicen que piensan como la del PAMI que dice gracias a nuestros queridos abuelos ganó la selección porque le dimos la bucela los abuelos no tienen cadera no tienen prótesis de cadera no tienen médico que los atienda cuando tienen cáncer le dan fecha para tres meses en el hospital o sea que nunca llegan a atenderse porque se mueren antes le dan una miseria de 60 mil pesos por mes 56 y ahora le dimos un retractivo metete en el orto el retractivo tienen hijos muchos que los cuidan y otros tienen nietos que los cuidan pero por culpa del gobierno y sabes que me da bronca no alcanza la plata para dar no, no alcanza porque se la afanaron porque metieron la mano del ANSES acordate cuando hacían fútbol para todos todo lo que pagó Cristina de su publicidad que se la sacó a los jubilados la famosa anécdota cuando le pidió a Maza Néstor que meta la mano en la caja de jubilados y Maza no quiso y el francés Boudou que le hablaba en francés a Cristina dijo lo hago yo ahí tenés un militante este va a ser ministro de economía y lo metió a Boudou a robarle la plata a los jubilados esto está comprobado que fue así creo es palabra de Dios además me lo contó Sergio Maza en una noche de lucha pelea que terminó en un tema de alcoba entre Cristina y Néstor que a nadie le importa entonces realmente hay que decir las cosas que pasó la plata que le falta a los viejos se la robaron a los jóvenes la guita que le falta a los jubilados se la robó el gobierno los gobiernos históricamente los gobiernos el primero que metió la mano en la caja fue Perón el primero que manoteó la caja de jubilados fue Perón y siempre lo que juntaron los jubilados fue el reaseguro de lo político para manotear y hacer campaña hacer política pagarle a la cámpora pagarle al radicalismo a Franja Morada siempre en la guita yo me acuerdo ya no se olvidaron porque pasaron tantas cagadas que no podríamos ni escribir un libro cuando nos mostraban el fútbol para todos que costó fortuna perdimos fortuna y abajo aparecía Cristina es linda tiene unos pómulos divinos los labios son una rosa y nosotros garpamos y son minutos de publicidad con la guita de los jubilados todo lo que hizo el kirchnerismo en 20 años manoteó la guita de los jubilados todo lo que los atorrantes hijos de mil puta que nos cortan la 9 de julio hoy están cobrando es la guita del que laburó o sea el que laburó toda la vida le paga la atorrante que se rasca las pelotas bajo el sol pidiendo no merecemos cobrados 250 mil pesos no merecemos y en muchos casos no entendés lo que dicen porque no son argentinos entonces ¿de qué estamos hablando? hoy votar no el jubilado ¿qué mierda me estás diciendo? se limpia el culo con esa plata un jubilado y después sale Cerruti y dice bueno realmente cobran bien pero muy bien el periodista dijo no cobra 160 lucas que es la canata familiar hay chicos que cobran 90 60 70 que esos son los sueldos promedios y dice bueno pero calculá que no trabaja uno en la casa y no vos no la vos porque vos la recibís de los kioscos pero la gente hay 4 5 que laburan en la casa porque tienen 300 lucas de alquiler para vivir como un ser humano más gas más impuestos más renta más la puta que los parió a los 170 impuestos de más que meten y si no si labura uno solo la mujer que tiene 6 hijos porque Cristina le da planes se tiene que dar a cuidar a los pendejos la casa y labura el marido solo y ponés que le va muy bien al marido es un magnate y gana 300 lucas y paga 150 de alquiler porque los pibes que los vas a colgar de la soja de la ropa para dormir y paga 150 de alquiler bueno hasta ahí sumá más los que comen los pendejos más los colegios los útiles escolares renta municipalidad impuestos luz gas además por lo general no vi ninguna familia que le guste salir en pelota todo junto a la calle algo se tienen que poner arriba aunque sea un pareo los pibes los pareos para los pibes y encima se enferman y tienen que ir al médico y algún remedio alguna vacuna no sé los gatos que no te estoy hablando de estas exquisiteces que puede tener Cristina Kirchner que es la mejor obra social para hacerse ver el valero en la clínica más cara de la Argentina o Máximo Kirchner que gracias a Dios no le pasa nada porque no se mueve pero si vos te mueves y estás en la calle y podés chocarte podés atropellar un colectivo te podés doblar un tobillo tenés que caer en el hospital público que dicho sea de paso mañana están de paro porque hay también una nueva costumbre de los oretes que no solo es cortar las calles sino cagar a trompadas al médico cuando se le muere como si el médico fuera culpable de que se le murió la nona entonces tienen que cagar a trompadas al médico para sacarle ese odio como las dos tortas estas que se cruzaron y yo le había dado paso para que crucen porque además son soretes mal educados mal nacidos que no tienen respeto por nadie porque son agresivos la cría de Cristina estos son los cachorros de Cristina por eso quería hablar esta noche tenía otro tema pero la verdad que me lo olvidé quería hablar esta noche de los jubilados específicamente de estos jubilados que fueron vapuleados en los últimos 70 años esos jubilados que están acostumbrados a que no les alcance nada esos jubilados que viven hoy hablé con una productora de Estados Unidos y me dice ¿cómo le pondrías una obra de teatro si lo hacés? le digo mirá te voy a dar la gacetilla tengo 70 años me siento de 20 pero tengo 70 todos los años pienso que puede ser la última función no te pierdas que a lo mejor la que vos vas a ver es la última porque me encantaría morir arriba del escenario pero no porque me gusta tanto el teatro porque si me bajo del escenario no puedo llevar a mis hijos no morfo hermano vivimos al día porque está bien que ganamos mucho pero gastamos más porque el que tiene un par de huevos y un corazón no le gusta que los que están alrededor sufran mientras uno tiene pero el gobierno es una mierda el gobierno es una mierda de soretes inescrupulosos y cuando digo una mierda digo una mierda los de la oposición y los del oficialismo están peinándose para salir en la foto están peleándose ocho perros para una salchicha están mintiendo en los canales de televisión van a decir cuál es la solución y acá hoy lo discutía con Cristina Pérez mi compañera no hay solución porque el mismo que viene y te dice yo voy a hacer es el mismo que no dejó ir en cana a Cristina porque no le sacó lo fuero hablo de Pichetto y hablo de Alberto Fernández y hablo de Macri que cuando estuvo no metió un puntinazo metió un gol y dijo vamos ahora todo en cana y mañana vemos qué hacemos no por el facho ¿por qué? porque nos gobernaron los putos derechos humanos porque hay derechos humanos bien y putos derechos humanos los putos derechos humanos son los que compramos en la Argentina que defienden a los chorros a los violadores a los delincuentes por un lado tenés a los palbelitos verdes que también se llevan fortuna 3.000 millones de mangos por año del Instituto Inútil de la Mujer 3.000 millones de mangos por año que son de los jubilados ¿no? pero cuando muere un nene de 4 años masacrado por esta tijereta no sale a hacer y la pavada hoy vi a la a la intendente de Morón de Moreno donde mataron a un chico porque la inseguridad en Moreno está a la orden del día después si querés la foto de ella en la campera y la cartera de cuero que tiene no es la misma que tenía cuando vivía en un rancho en Moreno y mandaba a la puerta de la radio a romperme la camioneta Mariel Fernández Mariel Fernández no es la misma que pasó de un rancho de Moreno a una casa de 1.700 metros cuadrados en un country no ya está se peinó la pluma ahora anda con la cartera de cuero cuero no cuerina y con el saco de cuero y ahora es una concheta bárbara que va a hablarles a los boludos que van al corzo para olvidarse cuatro días del hambre a bailar y a mover el culo para olvidarse cuatro días que tienen que volver como renacuajo a los charcos de Moreno a vivir como el orto sin luz con una inseguridad total que para parar el colectivo tienen que ir cuatro a la familia a cubrirlo porque pasa una moto y le meten cuatro tiros hoy donde fue en Saladillo no en Cañuelas a una chica hipoacúsica le entraron tres hijos de puta a la casa la cuchillaron porque ahí está esta es esta es la que yo voy a tener información de esta mujer bastante importante esta es la que recibe la guita de Pérsico millones de mangos de Pérsico millones de mangos de Pérsico en Moreno esta tenía dos alpargatas al pie derecho con otro vivía en un rancho con el marido hoy es una señora rica que vive en una casa en un cante en Moreno y Moreno le hizo dos calles y la gente dice y por lo menos esta hizo dos calles porque es la ley del menor esfuerzo y como esta tenés por todos lados intendentes millonarios pueblo pobre porque le roban la plata y no se olviden que el distrito de Moreno con Pérsico es uno de los que está recibiendo cantidad de guita que le mandan de bienestar social y todo para hacer el refugio de los kirchneristas cuando pierdan ya les dije la matan San Moreno San Martín y ahora parece que se pegó Merlo Merlo es el que tenía a Aguazorra como actor que el intendente se cree que es actor que tenía un canal privado de él y filmaba miniseries para hacer pelotudeces con la guita de Merlo esta gente es la que nos está gobernando más o menos yo le cuento pero lo más importante de todo esto es que todo lo que ellos hacen lo hacen con la guita de los jubilados como los 9 mil millones que parece ser parece ser que la condenaron a Cristina porque ahora te dicen pero todavía no no ratificaron la condena está condenada por chorra está condenada por chorra hoy le descubrimos 120 millones de mango en cartera estamos claros pero lo que no le descubrió la gente porque no lo sabe es que Cristina tiene el doble de esas carteras porque la hija tiene la copia de la que compra la madre porque hablaban de la cartera de la mujer de Messi que se la compró porque tiene plata porque tiene mérito Messi pero como para ellos el mérito no existe y vos hay que identificar tranquilamente a un kirchnerista te ve con este saco y te dice ¿a quién le robaste? porque para ellos tener es robar nunca se les ocurre que la guita se pueda hacer laburando por eso combaten a los empresarios combaten al que labura combaten al campo por eso que cada mañana se levantan a ver a quién le pueden romper bien las pelotas para sacarle la plata porque son piratas son piratas son piratas y en cualquier barco pirata siempre encontrás un charlatán un loro y un tuarto y ellos lo tienen entonces realmente ahora viene la época de votar ahora viene la época de elegir pero tampoco crean que después del 10 se solucionó la Argentina 30 años por lo menos va a costar sacar al país del latrocinio del saqueo de estos sinvergüenzas caraduras irreverentes de esta mugre de gente que todavía estamos discutiendo si está proscripta o no está proscripta no está proscripta es la presidenta no está proscripta y mañana va a ir a payasear con el otro bufón y ninguno de los dos está proscripto si quieren votenlo de nuevo pero recuerden siempre jubilados que ustedes están muy pobres están viviendo como crotos por culpa del bufón y de ella y de la dama sin ir más lejos acuérdese aquella ceremonia cuasi religiosa donde ella ungida en una túnica parecía la república lo mostraba él puchereando diciendo Alberto acá tenés tu pueblo y que Dios tiene ahí esos dos sinvergüenzas como Bonnie and Clyde se llevaron a la Argentina por eso Alberto cuando llega el momento de dar explicaciones al pueblo de lo que hiciste ahora después del día que no te va a votar ni tu madre no sabés si no te llevaste nada revisá bien no sabés si saliste limpio como entraste perdón y no sabés y no sabemos si entraste limpio porque algunos se la llevan de a poco y otros cobran antes de empezar la función por eso mismo yo no sospecho de nadie sospecho de todos sin ir más lejos los 40 millones de pesos que giraste a Mar del Plata para que haga una tercer fila que es una arquitecta irrelevante haga la reconstrucción de la casita del puente porque vos a la chica la querías mucho y la llamabas por su diminutivo y le mandaste 40 palitos para que reconstruya la casita del puente y como yo te lo dije por radio y por televisión hiciste un discurso para inaugurar un museo y alteramente porque de boludos no tenés nada dijiste y también la casita del puente que acá Lulita no sé cómo se llama la reconstruyó ahora que era un monumento la casa de la verga cuando se podían haber hecho con 40 palos 40 comedores escolares por eso se desparramó mucha guita que a lo mejor no te la llevaste vos pero a lo mejor se la llevó el chino aquel ¿te acordás? que invitabas a la fiesta amigo de la amiga de Fabiola o también las licitaciones y las concesiones habría que investigar ¿no? bueno son muchas cosas a la vez lo único que quiero decir cualquiera es puto con el culo del otro dejen de gastar la guita de los jubilados devuélvanle la guita a los jubilados no le rompan malas bolas a la gente dejen de ser hijo de puta aunque sea media hora y mañana cuando vayan a ser esa payasada que van a ser de pimpinela de me mentiste me engañaste a ver qué cara tiene ella qué cara le pone a él pongan las barbas en remojo porque el pueblo está podrido con respecto a la inseguridad la chica hipoacúsica el chico de tiro en el pecho tenemos la cacerola limpita la cuchara limpita yo creo que ya la semana que viene sería menester a las 9 de la noche porque a las 11 empiezo yo media horita de cacerolazo hasta que pongan los huevos arriba de la mesa y podamos salir tranquilos a la calle sin que un guacho hijo de mil puta nos mate una cosa viste lo de las maras admiro a ese presidente admiro a ese presidente me cago en los derechos humanos admiro a ese hombre los huevos que tiene la única diferencia que si yo fuera presidente sería mucho peor admiro a ese hombre admiro a ese hombre